¡Ey, carnal! ¡Ey, ey, carnal! ¿Usted para dónde va con la llanta, viejo? ¿Qué pasa? Se va a llevar la llantica, viejo. ¿Qué pasa? Mírelo, mi amor. Esta es la tercera vez que pasa ese man mirando por el carro y se hace como el bobito. ¿Qué será? Para mí que ese man quiere hacer algo acá con nosotros. Ya me tiene como nervioso. Mi amor, ¿y qué tal qué estás esperando? Mi amor, ya ha pasado muchas veces y varias veces ha mirado ese carro. Para mí que ese man quiere hacer algo acá. Tiene muchas ganas de hacer algo acá. Mira, mírelo, mírelo. Ay, bendito. No, no se va a mirar ahí lo bonito que es. Ay, amor, no. Ya vemos a la policía, viejo. Esperemos a ver, esperemos a ver. Tal vez lo estemos juzgando mal. Ya me está asustando. Tal vez lo estemos juzgando mal, amor. Espere a ver. No, amor, veanse, señor. ¿Quiere hacer algo ahí? Ay, amor, sacó la cruceta. Ay, amor, que no nos quiere robar las llantas. Esperemos a ver qué hace. Ah, está zafando la... Ah, está como se levantó el carro. No, se manda a estar robando vida. Y lo que me parece más berraco es que las personas se van pasando como si nada. Ah, mira. Ven a ese tipo ahí, todo mal encarado, zafando la llanta del carro y la gente no dice nada. Como si nada, mira. La gente no dice... Sí, claro, amor, ahí está, vean. Y ahí, claro, le metió fue el gato, por eso fue que el carro se levantó. Uno no puede confiar en nadie, no la puede dejar sola en ningún momento. No, mami, la gente es verdad como si nada. Ah, la sacó en un momentico, mi amor, la sacó, la sacó, se la llevó. Se la llevó. Ey, carnal, ey, ey, canal. ¿Dónde vas con la llanta, viejo? ¿Qué pasa? ¿Me la va a robar, pues, ahí de frente? La policía, vos, llámela, policía. No voy a decir sino que tengo mi familia aguantando hambre. ¿Aguantando hambre? ¿Y esa es la forma de usted conseguir de comer a su familia, hermano? No me da la forma de vivir, mi rey, sino que no me dan trabajo por ningún lado. ¿Cómo se nos va a llevar la llanta ahí de frente, viejo, en las narices? Hace rato lo teníamos pisteado. No me haces nada, mi rey, que es que yo he buscado trabajo y no me han trabajado por ningún lado. Esa fue la única manera de conseguir para llevarle sustento a mi casa porque no tengo más forma de sobrevivir. Entonces, ¿llamamos a la policía o qué? No, 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 llame la policía que es para problemas. Va, ¿para qué vamos a llamar a la policía? Hacemos a encerrar a este man y ¿para qué si antes va a salir con más mañas de allá? Porque eso es una realidad. Hermano, ¿usted cree que usted puede cambiar? Yo puedo cambiar. Porque nosotros podemos ayudarlo, viejo. Canalito, nosotros podemos ayudarlo, pero todo depende de usted. ¿Usted cree que usted puede cambiar? Yo puedo cambiar. ¿Quiere que lo ayudemos, viejo? Sí, yo quiero que lo ayudemos. Bueno, entonces no nos llamemos la policía. Pero ¿sabe qué, viejo? Camine, póngame la llanta al carro por el acto, viejo. De la misma parte donde la sacó, ahí la deja puestecita. Es que nos va a llevar la llanta pues ahí nosotros dentro del carro. Hermano, es que la verdad yo no puedo creer lo que usted nos quería hacer. Nosotros dentro de la cámarita y usted robándonos la llanta, hermano. Dígame, ¿usted por qué estaba haciendo eso, viejo? Yo tengo una familia, tengo una señora, tengo dos hijos, tengo una niña de cuatro meses y nadie me quiere del trabajo porque se han salido de una operación. Oiga, pero invéntese en algo diferente. Todos dicen lo mismo. Todos dicen que están enfermos. Si fuera por este, nadie, nada más lo pasaría. Pero si fuera por mí, usted estaría en la cárcel de amor. Yo le estoy dando la ala y se lo comproba a mi reina. ¡No, qué mierda! Yo estoy operando a mi reina. Ah, carajo. Bueno, sí. Yo estoy operado. ¿Ustedes operado? ¿De quién operaron, brother? Uy, amor. Me operaron. Amor, no. Calmémonos un ratico, mi amor. Me operaron, me operaron. Me hicieron tres operaciones porque el intestino se me estaba... Se me estaba cerrando, no podía comer y casi me dio un infarto y gracias a Dios puede salir de ese. Y como por descuido a esto no me pueden dar trabajo, me tuvo que hacer esto. Yo sé que esto no es debido, esto es mal hecho porque con esto no pueden matar uno. Pero era una forma de yo llevar mi sustento a mi casa. ¿Y a usted cuánto le iban a dar por esa llanta? Por eso me iban a dar 100 mil pesos, hermano. 100 mil pesos, viejo. Esa llanta vale 4 millones de pesos, hermano. Y usted la va a dar por 100 mil pesos. Nos hace el daño más berraco a nosotros, viejo. No solamente nos hace el daño a nosotros. Se hace daño a usted. Le hace daño a su familia. Hermano, usted termina en una cárcel y ¿qué pasa con su niña? Usted tiene una niña de cuatro meses. ¿Qué va a pasar con su niña si usted está metido en una cárcel, viejo? Eso es en lo que tiene que pensar. No haga eso, mi hermano, carnalito. Hay muchas formas de uno rebuscarse el sustento para la familia. Hay muchas formas de hacerlo. Esta no es una forma de esas. Hacerle daño a las otras personas. Las personas que conseguimos las cosas con esfuerzo. Llega otro y nos quita. Eso es algo muy malo. Como ella le dijo, si dependiera de ello, usted estaría en este momento en una cárcel, viejo. Pero nosotros de repente vamos por un camino que queremos aportarle a la humanidad, aportarle a la gente. Y hoy lo vamos a ayudar, pero necesitamos que usted se comprometa. Que usted se comprometa en serio a cambiar, a hacer las cosas diferentes. ¿Estamos, mi hermano? Estamos, estamos. Listo, apriete pues eso, hermano, que vamos a hacer esto realidad. El viejo, ¿pero sabe qué es lo que a mí más me duele? Que usted va a vender una llanta que vale cuatro millones de pesos en cien mil pesos. Y eso es para meter cochinadas, hermano. Sí, no, 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 patrón, créame de corazón que yo tengo una hija de cuatro meses, tengo mi familia. Usted me verá así, flaco y todo, pero lo que consigo es para mi familia. Y a mí, por eso usted me iba así, por eso voy a dar, hermano, vuelvo y le muestro y le compro. A mí no me importa, a mí no me importa si yo esté flaco como este, con tal, le llevaré sustento a mi hija. Yo le estoy creyendo, yo le estoy creyendo porque en realidad yo creo que tenemos que creer más en esa parte humana, en que habemos más humanos buenos. Yo le voy a creer y por eso estamos dispuestos nosotros tres a ayudarnos. Nosotros le vamos a ayudar esta vez, hermano, porque creemos en las segundas oportunidades. Queremos una segunda oportunidad para usted, para su niña, para nosotros y para que otras personas no caigan en ese tipo de delitos, mi hermano. Vamos a comprometernos con eso. Me comprometo. Está bien, bien. Listo, carnalito. Aquí está la vida dándole otra oportunidad por medio de nosotros. Espero que la aproveche, mi hermano, nos va a defaldar. Vamos a estar muy pendientes de lo que usted esté haciendo de ahora en adelante. Que le pague. Pequeña, que yo hago una cosa de esas, yo nunca había hecho una cosa de esas, mi hermano, y a mí casi me mata. Estuve mal, pero lo hice y fue por mi hija, porque yo no encontraba trabajo, no encontraba sustento y a mí la anemia que me cayó el corazón se me ponía a mil. Yo casi me muero y lastimosamente me tuvo que hacer eso, pero mi Diosito muy grande que me manda ángeles, hermano, del cielo, que me apoyen y gracias a Dios a usted tengo otra oportunidad. Usted no tome el camino incorrecto, hermano. Y yo creo que ya es hora de que usted tome conciencia, como le digo, por su hija, por su familia, por usted, para que no viva más este tipo de cosas. Es que así es que empieza el éxito, carnalito. Ahorita vende estas cositas, las vende con lo que se haga, compra otro poquito más y va creciendo, va a comprar después algo más grande y ahí echa para adelante, mi hermano. Así es que se hacen las cosas, no quitándole las pertenencias a la gente de bien, mi rey. Donarse la plata en ruedamente. Esta segunda oportunidad no se la estamos dando a nosotros, esta segunda oportunidad se la está dando Dios. Sepa valorarla, sepa utilizar esto para bien y evite, mi hermano, meterse en problemas porque eso no va a ser ni bueno para usted, ni para su hija, ni para nadie. Estamos contentos, carnalito. Estamos contentos, papi. Estamos contentos. Y sabe qué, que esto no termina acá. No, 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 mi amor. Vamos a hacer los primeros clientes, pues. Yo me voy a tomar una agüita, ¿sí? Mi amor, ¿qué va a tomar de ahí? Yo quiero una gaseosita. Una gaseosita, listo. ¿Cuánto vale esta agüita, rey? Yo pongo a 3,000 pesitos, mi rey. ¿A 3,000 pesitos? ¿A 3,000 pesitos cada cosa? Listo, póngale pues cuidado, queremos es ayudarlo, le vamos a pagar cada cosa a 50 mil pesos, para que usted tenga con que llegar a su casa para algo para su niña, con algo para su niña, para que ustedes coman bien, para que se sientan felices, para que sientan que hoy es un cambio en su vida y en el de su familia. Estamos mi carnalito, Dios me lo bendiga patrón, Dios me lo bendiga y le den muchas bendiciones, y hoy somos sus primeros clientes, Dios me lo bendiga mi carnalito, Dios me lo bendiga papá. Entonces aquí choquenla, Dios les pague reina, de todo corazón que mi Dios me los bendiga y les den muchas bendiciones. Veanlo, 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 allá está, veanlo, yo le dije que, yo le dije papá, yo les dije, veanlo, allá está. Veanlo, 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 sí señores. Miren yo les dije, el hombre puede haber empezado en cualquier otro día, pero decidió empezar hoy mismo, pasaron, han pasado más o menos cuánto, una hora y media, dos horas. Más o menos una hora y media. Vinimos a buscarlo, a ver si se había ido para otro lado, pero no, él decidió empezar hoy mismo. Yo quiero decirles eso a ustedes hoy, que es fácil juzgar, es fácil señalarle a las personas, sí, pero yo creo que todos deberíamos ponernos la mano en el corazón y aportar en lugar de estar juzgando. Sí, miren, aquí estamos, a veces lo único que nosotros necesitamos es un poquito de fe, miren, un poquito de fe y puede cambiar la vida. Yo le dije, yo le dije que él iba a arrancar. Un ejemplo de eso que estamos hablando. Y vamos a grabar y vamos a estar pendientes, lo que pase con la vida de esta persona vamos a estarlo compartiendo, porque esto es algo muy bonito. ¿Usted qué dice mi amor? No, esto llena la vida, llena el alma, llena todo, de verdad, muy lindo. Valió toda la pena. Valió la pena cada cosita que hicimos, mi carnalito, y yo invito a todo mundo a que hagamos esto. Es que sentarse, pararse, juzgar, a señalar es muy fácil, eso es muy fácil, pero si todos nos ponemos la mano en el corazón y aportamos alguito, alguna vida cambiaremos. Y todo se pondrá mejor en este planeta, mi hermano.